Se tomó deuda para financiar fuga, para que se lleven la plata fuera de la Argentina. 44 mil millones de dólares que hoy condicionan nuestro crecimiento y nuestro futuro. Agregado a que este año nos arrancaron 20 mil millones de dólares más por la sequía. Contra esa adversidad peleamos. Pero a pesar de esa adversidad, nos paramos de invertir en obra pública, cuidamos el salario de los trabajadores en conjunto con el sindicato, seguimos haciendo mantenimiento de lo que son las redes de servicio y seguimos planificando el futuro. Porque entendemos que así como uno de los pilares de la Argentina tiene que ser el orden, el equilibrio fiscal, así como entendemos que tenemos que conseguir nuestros propios dólares para ser autónomos, soberanos, pagarle al fondo y sacárnoslo de una vez por todas de encima, así como tenemos que hacer fuerte nuestra economía acumulando reservas, también tenemos que construir un país que piense el desarrollo con inclusión con la gente adentro. Hacer agua, hacer cloacas, es desarrollo con inclusión. Y hay dos países en juego, los que queremos desarrollo con inclusión y los que quieren tarifas dolarizadas y AISA en manos de los privados. Vamos a defender el desarrollo con inclusión para seguir invirtiendo y mejorando la calidad de vida de nuestra gente y el crecimiento de AISA.